Por medio de Dios que quita el regalo del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Por medio de Dios que quita el regalo del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Por medio de Dios que quita el regalo del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Gracias por ver el video.